En el revés Ahí Ahí Qué grande Qué problema este hace tango Tiene que hablar En 5 años de tango, aprendí al cuadrado Ah, la bomba La balucha Es difícil hacer cuadrado No, pero aparte Es increíble también Es linda Si tienen pareja es hermoso Porque conectar Tiene que hablar Se viene todo abajo Ah, ahí todo vino, maestra Ahí, mano Sí, gracias Aquí está BuenFa de Mati La haste, ¿no? ¿Está grabando Mati? ¡Badre, BuenFa de Mati! ¡El momento! ¿Dale, suena migo a él? Mati, ¿el pelado? ¡Belado! El pelado El pelado El pelado Aquí está la cor objeta, ¿no? ¿Dale, en un pedazo? Ya en el pado No vuelvas más, por favor, por favor no vuelvas más, chau, 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 chau. Un abrazo y un abrazo.